Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Ya aprovechando el tiempo acá que estamos en El Carago, vamos a hacer una pequeña caminadita acá sobre el solar de Don Leopoldo. El Carago, municipio de Chirilagua. De acá está cerca el delirio. Sí, hombre. Ya sabes que estamos para ayudar a nuestra comunidad humilde acá en Chirilagua y los alrededores de Chirilagua. Así es. Sí. Sí, sí. Estamos viendo acá la familia. ¿Todos ustedes son familia? Ajá. Sí, hombre. Se ve la gente humilde, campesina en nuestro pueblo. ¿Vamos nosotros? Sí, hombre. Ahí estamos echándole ganas hoy. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, gracias, señor. Sí, hombre. Recordando los viejos tiempos cuando se tomaba con pichinga, ¿verdad? Cuando andaba en las algodoneras, ¿se acuerda? ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 52. Ah, pues sí. De 10 años andaba por todas las algodoneras. ¿Con los papás, los abuelitos en aquellos tiempos? Sí, ¿se acuerda? Que nos llevaban a cortar algodón ahí. ¿Y usted va a ir al río también, no? Este, no sé qué dirá mi esposa y podrá ir. Bueno. Podemos ir y ya lo seguimos. Va, está bien. Y le agradezco mucho y que Dios me lo bendiga. Bueno, que Dios lo bendiga a usted también. Cuídese. Usted es donde hay una gran ayuda. Primero Dios, que Dios va a escuchar. Que Dios lo cuide siempre. Siempre, que Dios los proteja. Ajá. Vamos a ir acá por esta sacatera. Esta es la vereda. Vamos. Vamos a ir a conocer un poquito del río de acá, del cantón El Carao, municipio de Chirilagua. Acá está una iglesia en El Carao. Andamos conociendo nuevas personas. Buenas tardes. Buenas tardes. A cocinar ya, pues. Sí. Estamos vendiendo el fuego ahorita. ¿Le quieren mandar algún saludo a algunos amigos, familiares allá? Como no. ¿A quién? Que Dios los guarde por allá. Bueno. Es un gusto saludarlos desde aquí. ¿Cómo se llama usted? Me llamo José Alberto Vázquez. Ok. Ahí lo van a ver. Bueno. ¿Y usted cómo se llama? Mi nombre es María de la Paz. ¿Le van a mandar algún saludo a los familiares también? Un saludo con los familiares de encuentros. Queremos los guardes de encuentros. Con los familiares, sus hijos, sus hijas, las comisiones. Bueno, pues que Dios me los bendiga. Pasen buenas tardes. Amén. Vamos a continuar esta caminata acá en Cantón, El Carao. Es un lugar muy bonito. Primera vez que vengo a visitar este lugar. Siempre ha sido mi sueño de visitar a personas en ambos lugares de acá. Cercano de Chirilagua. Buenas. ¿Este es el material que tienen ya? Este es el material. Ok, pues les voy a hacer una demostración a nuestros suscriptores en este video. Ella ya tiene el material para los postes, las vigas. Y ahí se puede ver la lámina para techo. ¿Va a ir usted también al río? No, me queda conmigo. ¿Cómo se va a quedar? La muchacha ahí. Va pues. Bueno, gracias hoy. Bueno, que Dios me la bendiga. Cuídese. Acá nos encontramos en Cantón, El Carao. Un excipio de Chirilagua. Un excipio de Chirilagua. Gracias por ver el video. 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 A ver cuántas personas que caminaron por este camino se acordarán. De San Román. Estamos viendo otros caserillitos acá. ¿Esta es su casita? Sí, hombre. ¿Y usted es familia de los señores de arriba? Sí, la chica que vengo ahorita es hermana mía. Yo no voy a irme con ella. Ah, ya. Ella es la que va a hacer la casita. Sí, la chica. Sí, la chica. Sí, la chica. Sí, la chica. ¿Se siente que está fuerte el río? Sí. Mejor, más bonito se va a ver así. ¿Y este es el mismo que atraviesa por el delirio del puente? ¿Este no? El mismo. El mismo es. Este río, ¿cómo es el propio nombre de él? El río grande. El río grande. O sea que este río corre al revés. Sí. Corre para atrás. Para atrás. Oye, yo pensaba que venía de allá para acá. Pero no. Yo pensé que venía de allá. ¿De dónde? A saber de dónde comienza este río. Galán, ¿ustedes aquí bañan? Sí. ¿Vinieron temprano? Sí. 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 Bueno, las tormentonas, ¿cómo no es de haber crecido bañan? Sí. Mira acá. Esa es una gran llama. Esa es una gran llama. Sí. 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 Nos encontramos acá en el río grande. Sí. 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 Qué chulo. Se mira esto aquí. Vamos a acercar porque está un poco lleno. No puedo cruzar mucho allá porque la verdad desconozco este río. No vaya a ser muy peligroso. Pero sí, está lindo. No. 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 Es la primera vez que veo el río grande acá, en San Román. La primera vez que veo el río grande acá, en San Román. La primera vez que veo el río grande acá, en San Román. La primera vez que veo el río grande acá, en San Román. La primera vez que veo el río grande acá, en San Román. Este es el volcán Chaparrastique que se ve allá al final de acá. Bueno, dejaré este video hasta acá. Que Dios me los bendiga a todos, bendiciones. Estoy en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador.